Yeah, buddy! ¡Llévalé, llévalé, llévalé! ¡Llévalé, 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 llévalé! La Fuerte se me casó, ¿con quién? La Fuerte se me casó, ¿con quién? Con Juanito el Chopper, y toda la noche subo Metiendo el club y haciendo el cambio Y seguimos, seguimos, seguimos complaciendo, eso Complaciendo a los amigos del convite que andan con tremendo swing Ahí el aplauso fuerte, venga Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para los amigos Ese maravilloso convite Seguimos con más de nuestra música A bailar, a bailar, a bailar Música Te gusta tierra querida, tierra bendita, verdad de Dios Te llevo en mis pensamientos, te represento, yo soy tu voz Todos y todos los que nacimos en ese lindo y bello lugar Sabemos que donde quiera lo te gusta y con tu amor de honrar Seguimos en mi tierra, tú verás La saga que jamás olvidarás Mujeres muy hermosas hallarás Por eso hay tantas cosas, volverás Te gusta tierra querida, tierra bendita, verdad de Dios Te llevo en mis pensamientos, te represento, yo soy tu voz Y todos y todos los que nacimos en ese lindo y bello lugar Sabemos que donde quiera lo te gusta y con tu amor de honrar ¡Vamos! Música Música Si llegas a mi tierra, tú verás Pensarás que jamás olvidarás Mujeres muy hermosas hallarás Por eso hay tantas cosas, volverás Música 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 Si llegas a mi tierra, tú verás Pensarás que jamás olvidarás Mujeres muy hermosas hallarás Por eso hay tantas cosas, volverás Música 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 Continuamos con más de nuestra música, amenizando Las coreografías de los amigos del convite Quienes se merecen un fuerte aplauso de todo el público Vengan el aplauso Música Para los amigos del convite Música Vamos a complacer con eso que suena ahora Sabroso Música Música Esa mujer no te quería Pero nada de nada Música Música Ay, 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 ay Cómo he sufrido sin tu cariño Mala mujer Pero qué mala 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 Mira cómo lo tienes Dímelo ahí, dímelo, dímelo Música Ay, 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 ay Que ya te eres Que me dejaste sin tu querer Ay, 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 ay Cómo he sufrido sin tu cariño Mala Mujer Música 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 Cuando más te quería Tu depresión sería Lo profundo de mi alma Ay, qué mala mujer Cuando más te quería Tu depresión sería Lo profundo de mi alma Ay, qué mala mujer Música 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 Cuando más te quería Te fuiste a eliminar Música 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 Pero qué mala Música El maestro Los chicos Son en la trompeta Música 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 Ya anda algo ¡Rap, rap, rap! Ya que sigo bailando, suénalo La actora que yo sin ti estoy acabado Como estoy enamorado, te alejas de mí Como estoy enamorado, te alejas de mí A pesar de que eres buena, me dejas por poder Como soy un hombre noble, no sufro las penas Como soy un hombre noble, no sufro las penas En el Callaguate está mi martirión En el Callaguate está mi martirión Nena, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Nena, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? No me olvidaste si yo no me muera Diciendo tu nombre ¿Por qué las callaguateiras Matan a los hombres? ¿Por qué las callaguateiras Matan a los hombres? No me sufro y yo me quejo Tu amor me condena Cuando pesa en la frontera Y se marcha lejos Cuando pesa en la frontera Y se marcha lejos Que pena tan grande Perdí la razón Que pena tan grande Perdí la razón Porque ya en el Callaguate Deja el corazón Porque ya en el Callaguate Deja el corazón En el Callaguate Esa es mi martirión En el Callaguate Esa es mi martirión No, 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 no Mi amigo canito Nena, ¿por qué me olvidaste? Si yo no te olvido Nena, ¿por qué me olvidaste? Si yo no te olvido En el Callaguate Esa es mi martirión En el Callaguate Esa es mi martirión No, 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 no No, 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 no Mi amigo canito Era porque me olvidaste Si yo no te olvido Era porque me olvidaste Si yo no te olvido Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Amigos del Comite Sigan con esas ganas Con esa energía Se merecen un fuerte aplauso Del público Así que vamos a brindar Un fuerte aplauso A los amigos del Comite Venga fuerte Sigue la música señores A bailar Eso Seguimos complaceando A toda la gente linda Esta tarde Bienvenidos Se acabó Al maestro Lalo Chul Y esto es para recordar Al maestro Lalo Chul Con el sabor primaveral de Guatemala Y de Jules Cuando te vayas Cuando te vayas Lejos de aquí No tardes mucho No tardes mucho En volver a mí Si aún te acuerdas Si aún te acuerdas De aquel amor Siempre te acuerdas Siempre te acuerdas Siempre te desespero Siempre te espero Siempre te espero Igual que ayer Salودres y zapo ahí Cuando te vayas, te llevas todo Aquel cariño que yo te di Cuando te vayas, no tardes en volver Cuando te vayas, cuando te vayas, dejó de aquí No tardes mucho, no tardes mucho en volver a mí Si aún te acuerdas, si aún te acuerdas de aquel amor Siempre te espero, siempre te espero, igual que ayer Cuando te vayas, te llevas todo Aquel cariño que yo te di ¡Suscríbete al canal! 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 La Virgencita Guadalupeana con ese nombre te bautizó Hoy te cantamos con alegría y con mucho amor Ay mi lupita, linda lupita, linda lupita, tú eres amor Ay, 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 tú eres amor, ay, 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 mi corazón Ay, 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 linda lupita, ay, 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 tú eres amor Cómo te quiero Lupita, donde quiera que estés Guadalupeita, linda lupita, te quiero de corazón La Virgencita Guadalupeana con ese nombre te bautizó Hoy te cantamos con alegría y con mucho amor Ay mi lupita, linda lupita, linda lupita Tú eres amor Ay, 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 tú eres amor Ay, 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 mi corazón Ay, 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 linda lupita Ay, 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 tú eres amor Ay, 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 aliento De sabor Primaveral Perdona señorita, yo quisiera saber ¿Por qué está tan solita? No le da miedo a usted Permítame un momento poder sentar Un ladrito suyo, nos ha platicado ¿Cómo se llama? ¿Y en dónde vive? Estudia o trabaja Yo quisiera saber Busco una novia Si usted me gusta Si usted me gusta yo le voy a gustar Perdona señorita, quisiera saber ¿Por qué tiene miedo? No la voy a morder Busco una novia Y usted me merece Con esa boquita La dueña de mi querer ¿Cómo se llama? ¿Y en dónde vive? Estudia o trabaja Yo quisiera saber Busco una novia Si usted me gusta Si usted me gusta yo le voy a gustar Si usted me gusta yo le voy a gustar Para la morena 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 de 15 años Morena Morena de 10 años Morena 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 Déjame ver tus ojos Tus ojos una semana Y tu poquita Todo el ver Morena 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 de 15 años Morena Morena Déjame ver tus ojos Tus ojos una semana Y tu poquita Todo el ver Pensaba yo darte un beso Y tú me lo diste a mí Pensaba yo Morena 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 de 15 años Morena Morena Déjame ver tus ojos Tus ojos una semana Y tu poquita Tu poquita Todo el mes Música 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 Tú sabes bien que yo te quiero Música 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 Pues hasta hoy nos esperamos, porque me vienes con tontería No me vengas a decir que no te quiero, porque no he hecho lo que querías Tú me llevas este amor a la ligera, y yo no puedo, no vida mía Seguimos, seguimos llamando nuestra música, seguir bailando Amigos del convite, sigan bailando, porque esto viene con sabor, vamos a cumplacer Arriba la mano, los amigos del convite, arriba la mano Arriba, 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 arriba Me quedé sin gasolina, a las tres de la mañana Me quedé sin gasolina, a las tres de la mañana Y me tuve que quedar, y me tuve que quedar, y me tuve que quedar Como sabrito en la carretera Me acompañaron todas las noches, nací Guanabas y Sombrero Me acompañaron todas las noches, nací Guanabas y Sombrero Quiero hacerte vaciló, quiero hacerte vaciló, quiero hacerte vaciló, quiero hacerte vaciló Con las iguanabas y Sombrero Pues bailamos de cachetillo, las iguanabas y Sombrero Y disfrutamos la maturada, las iguanabas y Sombrero Con las iguanabas y Sombrero Muy buenas tardes a todos los que decíanادة afirmar No salgamos de пять a chance de nematar Telegbé el son de laרי vaso Pues bailamos todos los que lleg лайκα la kitty Con las iguanabas y Sombrero 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 Son de la hashtags Viera usted que va a ser, viera usted que va a ser, viera usted que va a ser Con las iguanas del sombrero Pues bailamos de cachetillo Con las iguanas del sombrero Y disfrutamos la madrugada, no es igual nada más eso, pero Arriba la mano, 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 arriba la mano El solcito de Fidel Fudes Sigue la música señores, los amigos del convite a bailar, a bailar, a bailar y a disfrutar eso Sigue los éxitos de Fiel Funes con mucho cariño ¡Complaciendo! 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 También quiero mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí ¡Sale!